Pero Dios usó a alguien, y para que ese alguien llegara a nuestra casa de la forma como Dios lo hizo, se necesitaron muchos recursos. Dios se ha usado muchos recursos, y dentro de esos recursos está la parte económica. También nuestros recursos, la oración, el trabajo evangelístico, en fin. Pero qué bueno, hermano, que la iglesia que en España tiene una proyección misionera hace varios años. Guinea Ecuatorial no ha sido la primera, nosotros hemos sostenido, hemos ayudado ahora en Mozambique, en Cabo Verde, en Guinea-Bissau, en Suiza, en Suecia, en Holanda, en México, perdón, en Francia, en Italia, en Alemania. Alemania, nació de aquí, de España. Suiza, nació de aquí, de España. Austria, nació de aquí, de España. Todos estos campos misioneros han salido de acá a Portugal. Es un campo misionero que estuvo visitando por más de ocho años. Y hubo hermanos, incluso se estuvo viajando allí, y se estuvo haciendo evangelismo, se pagó hotel, se pagó comida, se pagó tratado, se pagó teléfono, se pagó de todo eso. Pero eso no es una pérdida, todo eso es un consejo. Y yo quiero hacer un llamado a todos los hermanos a ponerse en tiempo, por favor. Y yo quiero hacer un llamado a todos los hermanos. ¿Sabe que resulta algo impresionante? Que cuando hay más crisis, es cuando la bendición de Dios resulta más en los hermanos que yo. Yo creo, hermanos, que no es cuestión de que no hay. De pronto es cuestión de que no he visto yo la bendición que me estoy perdiendo o el milagro que sucede con la inmersión que yo hago. Algún día mi historia se contará. Porque cinco pares y dos peces no alcanzan para calmar el ángel de la multitud, eso se sabe. Pero si caben en las manos de Dios, sí alcanza. Cinco euros, pues es que es muy poco. Pueden hacer cinco euros. Se gasta una orgullosa con ellos, les gusta. Pero si esos cinco euros caben en las manos de Dios, si se proyectan en las misiones, eso se puede convertir en un grato. Yo quiero invitar a los hermanos que no lo hacen, que no están participando. Háganlo, hermanos. Esta mañana tome una decisión, una hacia el grupo. Y a todos los hermanos que lo están haciendo aquí en el otro lado para que siga haciéndolo. Hoy tenemos aquí a nuestro misionero, el hermano Luis Collazos, a su familia. Ellos son sostenidos por esos, económicamente por nuestros cinco euros, que en todo el parecerá de uno, del otro, del otro. Los hermanos que de pronto no lo han hecho, yo quiero invitarlo a que lo hagan. No es un asunto por cumplir, es porque estamos proyectando la obra de Dios en todo lo que pasa. Y quiero que en esta mañana vamos a dar gracias a Dios por cada uno de los hermanos que han ofrecido esto poco. Pero el que ofrece lo poco de corazón está también ofreciendo mucho. Y vamos a orar para que Dios bendiga a cada hermano, que suplique. Y si hay la venta puerta, ¿saben que estas pequeñas cosas son a veces el secreto para abrir grandes puertas? A veces uno cree que, oh, Dios, Señor, abrenme puertas, abrenme puertas, abrenme puertas. Pero se pide de cosas pequeñas como esta. La oración, un arma secreta, un arma secreta, un arma secreta, un arma secreta, una ofrenda sencilla como esta puede abrir muchas puertas. Yo creo que Dios no mira eso y la actitud, el aro que sí no mira. Y vamos a orar para que Dios siga multiplicando la bendición a todo nivel, por cada hermano. Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, te da gracias. Te agradezco, Señor, porque tú eres broma. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos que son socios y soberanos. O Dios mío, gracias por el sentir que has equivocado, Señor, en cada uno de ellos, por poder modificar a tu causa. Gracias, Señor, por que hoy tenemos resultados de todo tu trabajo y de todo tu esfuerzo. Y de toda esta celebración. Almas, almas, en mi vida, en mi vida. Abre 45 años, en mi vida, en mi vida. Abre 45 años, en mi vida, 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 en mi vida. No nos forman parte de socios, sino de aquellos que todavía no lo son y que van a formar parte. Y quédense luego a un hermano para que forme parte de este cárcico que trabaja fuertemente, decididamente dentro de la salvación de las almas queridas. Bendice, por Señor, todo el valor. En el nombre de Jesús bendice para a tu familia. Multiplique, Señor Jesús, en todo nivel. Con los sueños en hoy, la bendición para estar en la mano y los precios de los jóvenes de los vecinos en la ciudad. Con el nombre de Dios, Señor Jesús, te agradezco a Dios, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Cuando alguien necesita de ti, úsame cuando en pruebas el mundo esté, me pueda yo anunciar que me escalas tú y que al mundo le das la paz y la piedad tendré.